Aquí estamos en Brasil, la imagen imponente del Mineirao para la gran final que se viene de la Copa Brasil, el partido de ida y la victoria de Cruzeiro. Un estadio repleto de torcedores eufóricos para ver esta victoria de Cruzeiro 1-0 sobre Palmeiras. Y principalmente aquí bancada, el Palmeiras comienza con disposición para mudar la cor de la festa. Fabio Junior va a ser la máxima figura de este partido cuando aquí avisa con este telegrama. Después iba a llegar la jugada clave del partido, el centro y el cabezazo perfecto para fulminar y clavar el grito sagrado para la gente del Cruzeiro que se iba a quedar con esta victoria por 1-0 en el partido de ida. Y se a soñar, mañana sábado, partido decisivo en la revancha en San Pablo, para ver quién se queda con esta Copa Brasil entre Cruzeiro y el Palmeiras. Y el juego termina.